En sesión solemne de Cabildo, la presidenta municipal de Tlaxco, Gardeni Hernández Rodríguez, rindió protesta este 1 de enero ante la ciudadanía tlaxquense, al igual que síndicos, regidores y 37 presidentes de comunidad pertenecientes a esta demarcación. Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las leyes que de una y otra emane, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el voto popular me ha conferido. En el evento, la alcaldesa destacó que su administración se regirá por cinco ejes, entre los que destacarán acciones de promoción turística al pueblo mágico, seguridad y reordenamiento urbano, así como un gobierno cercano a la población más vulnerable. Un tlaxco mágico que impulsa el turismo y sus tradiciones, como tercer eje. Proponemos que Tlaxco es nuestra casa, lista para que todos nos visiten. Para ello, todos los sectores, privado, el gobierno y la sociedad, tenemos que poner nuestro granito de arena. También, reordenar las actividades que se generan en vía pública para que se respeten los lineamientos de pueblos mágicos, generar la cultura de respeto al peatón, diseñar un programa de señalética vial, rescatar nuestra imagen urbana tradicional, mejorar nuestros parques, jardines y promover nuevas áreas de esparcimiento familiar y de diversión infantil. Impulsar la campaña de promoción, hoy Tlaxco es donde inicia la aventura. Del mismo modo, Hernández Rodríguez invitó a los ciudadanos presentes a sumarse a su proyecto, que será el que posiciona a Tlaxco como un referente turístico a nivel nacional e incluso internacional en su calidad de pueblo mágico. Para Sistema de Noticias, Nayeli Vélez.